Era un niño. ¿Ah, sí? Sí. Yolanda iba en la secundaria con mis hermanas. Ok. Entonces me conoce. Desde chiquito. Oye, ¿y por qué te fuiste a vivir? ¿Por qué se fueron a vivir allá? ¿A Culiacar? ¿Mudaron la residencia? Mudaron la residencia porque a mí me secuestraron en Guadalajara. No me digas. Híjole. Pero todo bien, aquí estoy. Sí, exacto. Pasó hace mucho. Pasó hace mucho, sí. Tenía yo 10 años. Y después de ese incidente, nos mudamos a Culiacar, a un lugar más seguro. Es lo que te iba a decir, güey. A un lugar más seguro. Nos mudamos de Guadalajara a Culiacar. O sea, no pudieron irse a otra parte. Mi papá estaba entre Afganistán y Culiacar. Oye, que nos fuéramos a vivir. Sí, güey. Pero dije que Culiacar queda más cerca, ¿no? Exacto. Lo que te iba a decir, se fueron a un lugar más seguro. Sí, Culiacar. ¿Y ahí cuánto tiempo viviste? Como ocho meses. Muy poquito. Muy poquito. ¿Y te acuerdas de ese episodio de tu vida? Sí, 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 claro. Estuvo fuerte, pero lo llevo muy bien, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado? Casi al mes, sí. No manches. Sí, está cabrón. Híjoles. Yo por eso cuando una vez tuve un conato de secuestro exprés aquí, le dije, yo ya tengo mi cuota. Ya pagué mi cuota. Ya tengo horas extras en esto, sí. ¿Al secuestrador le dijiste? Es que aquí en la Ciudad de México una vez con pistola me quisieron bajar de mi camioneta y dije, no, ya. ¿Y qué hiciste? No, yo ya no vuelvo a pasar por eso, ¿eh? Estuvo... ¿Qué hiciste cuando te intentaron secuestrar? ¿Esta última vez? Este, sí, sí, tuve, o sea, no, 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 tuve oposición porque no creo que sea lo mejor. Pues sí, no, no. Pero sí tuve reacción de decirle, no, por favor, ¿sabes? Porque, no, ya no me aviento otra. Híjoles. Ya sé. Eso yo no lo sabía, ¿eh? Lo he contado poco, ¿eh? Ya. Pero lo he llevado bien con los años, porque no me trataron mal, no me violentaron y, bueno, parte de lo que lo hace a uno, ¿no? Ser quien es, ¿no? Ser quien es. Pero sí son, híjoles, eventos muy duros en la vida, ¿no? Y sí te marcan. No, y después que hay gente que cree que uno la pasa bien todo el tiempo. No, y no. Así no. Y no. Y por eso aprende uno a vivir, ¿no? Cada día, cada instante. Yo me he dedicado ya a eso, ¿verdad? Yo también, no sé, por ejemplo, hoy en la, llegué a las cinco de la mañana, dormí un rato y decía, a ver, ¿me puedo quedar en el hotel dormido? Y dije, quiero ver a mis amigos, no sé qué va a pasar el día de mañana. O sea, se están pasando tantas cosas. Entonces, ver a los amigos, aquí echarme un mezcal contigo. Es que nos debíamos un tequilita, un mezcalito. Sí, porque hay que vivir. Hay que vivir. Y hay que vivir cada momento. Porque suena a frase hecha, ¿no? Vive cada momento y disfruta cada momento. Pero yo creo que además estos dos años sí nos han hecho tomar conciencia. No, y también desde nuestro lugar. Porque yo siempre pienso, ¿no? Cuando dicen que nos ven, ¿no? Ahorita nos están viendo en vivo y eso. Y dicen, la pasan a toda madre. Adela y Manolo no tienen problemas. No, sí. Y eso hay que vivir porque todos. Ayer posteé una cosa. Yo soy cero de postear cosas motivacionales ni nada. Pero ayer posteé una cosa que me dio mucho gusto y la gente estaba muy emocionada que decía, cada persona que saludas tiene una batalla que no te va a decir y tú no conoces. Sé amable. Sé amable. Es que sí. Porque todos en la cabeza tenemos ahí algo que resolver y a veces está cabrón. Está muy cabrón. Todos y cada uno, ¿eh? Nadie se salve. Nadie. Y nadie es perfecto. Y nadie la tiene regalada. Sí. Oye, ¿y qué? ¿Pagaron tu secuestro? ¿Cómo estuvo? Este, pues yo creo porque aquí ando. No, bueno, es que a veces hay historias, ¿no? Sí, no, bueno, es un capítulo... Pero debió de haber sido muy traumático y tan chiquito y que fuiste superando también. Sí. Sí.